Los mejores, los mejores babalados han tenido más de tres divorcios encima. Ok. Hubo un momento en que el mango se puso al hombro la comida en Venezuela. Es raro de explicar cómo el mango salvó el mundo. De hecho, a veces pasa. Yo no estoy cerrado a probar. A veces pasa. No, no. No estoy cerrado. Eso, porque a veces es como que coño. Fuimos a cenar. Fuimos a cenar. Yo llegué comiendo los dos en mesas separadas. Yo dije, a ver, que a primera gira. No, bueno, pero por Dios. En mesas separadas, chino. Uno tiene su exigencia, pues. Sí, tiene sobrepeso. En Buenos Aires estás destinado a esa ropa deportiva. No. O sea que voy a... Estábamos haciendo un show, una pandemia, en un sitio que era como una pecera. Y yo estaba haciendo un chiste del temblor. Y viene esta persona y me dice como que no hable de Chile. Y me peló el arma así. Y siguió caminando. ¿Cuánta santería? ¿Cuánta? ¿Cuánta la toma? Sí, mira, marica. ¿Cuántas gallinas fueron muertas a la orilla de la playa? Sí, sí. O sea, estuviste cerca de la santería, ¿o no? Sí, ahí hay santería. ¿Brujería? ¿Espiritismo? Amarre, amar. No, nunca estuviste en fiesta donde bajaban santos. No. Yo sí conozco gente, o estaba en una reunión donde decían como que... Este fulano se baja tal santo. Así. Los profesionales de este lado, poniendo un poco de orden. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Y para responder tu pregunta, Gabo, yo también estuve alrededor de la santería. A mí, mi... La ayahuasca cuenta. La ayahuasca es algo bien espiritual, Gabo. A mí, mi la santera, que era donde yo vivía, me dijo que yo tengo... Yo soy Ochun, que es como que Ochun. O sea, como que cada quien tiene como su papá. Un papá, sí. Exacto. Mi papá es Ochun. Eres hijo de Ochun. Sí, hijo de Ochun. A mí me han dicho dos santeras que soy hijo de Obatalá. Ok. Obatalá. ¿Estás seguro? Bueno, estoy seguro que me lo han dicho. No estoy seguro que soy hijo de Obatalá, ¿no? Entonces... ¿Tú, Manuel? Yo solo tenía vecinos que con mucha frecuencia dejaban en el bajante unas gallinas muertas. Ok. Y con recibidos de cosas que se veían que eran como rituales. Claro. Eso es lo más cercano que estaba, ¿no? Pero había una variedad de animales muertos todas las semanas en el bajante del edificio, ¿no? Eso era bastante divertido allá en Puerto Piritu. Pero es mi única conexión con la santería. ¿Y tú? ¿Qué tú eres, papá? No sé. Yo creo que soy de dos. ¿Cuál es tu conexión con la santería? Soy Leo. Ok. Y... Hijo de Changó. Y a la vez de Yemayá, pero no sé quién es más. ¿Yemayá? Porque creo que estoy más de Yemayá que por la playa. Tú puedes tener... En la santería uno puede tener dos padres. Yo siempre pensé que era uno y el otro era ausente. Los mejores, los mejores babalados han tenido más de tres divorcios encima. Ok. Porque yo este episodio vengo a ser cómico. El otro episodio me puse muy tío con ustedes. Ok. Así que hoy solo vengo a decir cosas que no tengan sentido y den risa. No, que den risa. Bueno, nosotros... Bueno, ya empezó. Tiene rato grabando. Bueno, ya ustedes vinieron por separado al podcast. Sí. Ahorita vienen juntos. Y nada, vamos a hablar. Ustedes fueron roomies. Wow. Ustedes fueron... No, chip. Nosotros estamos hablando del tema de que ustedes fueron roomies. Sí. Y queremos hablar de eso. Vivimos juntos. ¿Cómo que tal? Ustedes vivieron juntos. Vivimos juntos. No por voluntad propia, sino por consecuencia de una pandemia mundial. Pero, en efecto, convivimos durante casi un año. Porque fueron 11 meses. Casi 12 meses. Y, bueno, yo creo que lo logramos más bien. O sea, tuvimos una dinámica muy funcional basada en el alto consumo de sustancias. Ok. Y, afortunadamente, la privacidad. Cada uno tenía un cuarto. Lo que permitía que pudiéramos encerrarnos durante largos periodos de tiempo y no tener que compartir. Claro, a diferencia de lo que hacía el resto de la gente que también estaba encerrada por largos periodos de tiempo en ese momento. Claro. Eso sí. Era como la vibra. Era como la vibra. Imagínate en un buen ambiente. Bueno, un lugar donde hubiésemos tenido que compartir un cuarto. O sea, de dormir juntos todas las noches es un año. Sí, eso no es la idea. La matase. Yo podía lanzarme mis pajas tranquilito en mi cuarto, ¿sabes? Coño, es un año de soledad. Y, a nivel de mercado, ¿cómo hacían? Excelente pregunta. Excelente pregunta porque ahí es donde se ven... De mercado, a nivel de mercado. Realmente te das cuenta que hay etapas en donde se pone a prueba la relación realmente. Porque, por más de que cada uno tenga su espacio en el mercado, es ajá, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, llegamos a consensos. Yo soy de los que más se le da a la cocina. Entonces, por eso tenía un leverage bastante alto. Tenía mucho poder en el mercado. ¿En qué? Pero había gustos en conjuntos. Que, por ejemplo, epa, los yogurcitos. ¿Me entiendes? Epa, metemos, ¿qué metemos ahorita? ¿Te gustó el vino? No. Entonces, bajémosle al vino. Mete más. Mira, yo le dije un día, me acuerdo que le dije a Manuel, voy full prote, papá. Le dije, voy full proteína, rey. Y me dijo, coño, mientras la cocine, estuvo bien. ¿Manuel nunca cocinó? No, Manuel, sí se lanza sus vainas. Oye, yo debo admitir que Gabo fue una inspiración para mí a la hora de aprender un poco más de la cocina. Y de esa experiencia he podido meter un poquito más. Yo te he visto tu historia ahorita y que estoy preparando esto. Yo he aprendido bastante, pero durante ese momento de nuestra vida, Gabo era el que tenía la batuta. Y yo lo dejaba que decidiera en el mercado. En efecto, como que, hermano, usted es el que cocina, usted es el que decide. Yo solo con que haya mayonesa, que nunca había un problema tampoco por eso. Porque Gabo es un alto consumidor de la materia prima también. Y aparte, en Chile se conseguía buena variedad y buenas marcas. Entonces, no había ningún tipo de problema. ¿Cuál es tu mejor plato ahorita? ¿Mi mejor plato ahorita? ¿Tu mejor plato? Me estoy lanzando, me estoy lanzando una carnita. Lanzando una carnita con pimentoncito y con cebollita que hago antes un sofrito. Un sofrito con el que le echo una cremita, un vinito, un cilantro, una cosa. Eso me queda. ¿Y tú? ¿Cuál es tu? ¿Lo has probado, Gabo? No, no lo he probado. Porque no, más allá de lo laboral, no compartimos tanto. Pero, ¿qué me dices? ¿Mi mejor plato ahorita? Sí, ¿qué se te está dando? Coño, yo ahorita soy muy agradecido por lo que sea que haya en el plato, ¿sabes? Hay dos guerras. Hay dos medios en guerra. Ok. Entonces, yo simplemente ahorita, mientras tenga un poquito de prote, tranqui. Ahorita estoy en un buen momento de huevos. ¿Huevos? Sí, marico. Estoy lanzándome huevos doble textura que, bueno. ¿Cómo es el huevo? Una cariza al paladar. ¿Cómo es el huevo? Ya juegas es con el calor y el sartén. Entonces, vas moviendo el huevo, cosa de que quede tostado por un lado y flotito por arriba. Ah. Tiene dos texturas. Entonces, eso tú, por ejemplo, arroz con huevo. Que eso es un proyecto que tengo por ahí que se viene. ¿Arroz con huevo? No. Arroz con huevo es una marca de rojo. Una obra de microteatro. No. Un recetario de vivisolo. Porque yo me di cuenta que el arroz con huevo tiene mucha presencia en el independiente, en el hogar independiente. Entonces, si tú tostas el huevo y quedas flotito arriba con arroz. Debo ser que... Es verdad que lo otro día me hablaste de esto. Tú no estás mintiendo ni improvisando. Quiero saber que lo otro día me habló bastante de cómo ponía el huevo abajo como una capita crunchy sobre, perdón, bajo lo que es el arrojo. Luego vas a echar el arrojo, ¿no? Exactamente. Bello. Bello. Epa, ¿y te compraste el bife también, el del coto? ¿Qué te dices? Compré, compré bife. Ando muy volviendo a valorar el ingrediente. Porque siento que di la vuelta culinaria. Chef Table me llevó a explorar y tipo ver, coño, mira estas técnicas y tal. Y al final me llama mucho la atención el ingrediente. O sea, que aquí se da esto. De echarle su curry, de echarle sus cositas. Y aquí la carne argentina, por ejemplo. Que le dan un tratamiento que es pura candela. Eso te queda divino. Epa, me acuerdo de una pastica medio con crema blanquita que hizo Gavito con un pollito, honguitos y eso le lanzó una chistorra. Chistorrita. Tope de chistorrita. Epa, la recuerdo. Y mira, me pongo loco. Maric. Es una pastica con qué. Me da risa tu cara porque es la de mi estómago. Yo estoy, marico, yo estoy en verdad ahorita muerto de hambre. Entonces todo lo que están diciéndome, todo lo que están diciéndome me suena muy bien. Y el arroz con huevo me suena ahorita nostálgico. Porque... Marico, es un sabor que mezcla mucho, bro. Pero eso es comida que te lleva a crisis. No, a mí me lleva a que empecé a vivir solo hace seis meses. Entonces, a mí me lleva a actualidad. Es lo que te digo. Que suelves. Es lo que te... Bueno, con tu chiste de la cama te lo comenté. Que uno cree que es de crisis, pero en realidad hay mucha gente que pasa y no es una crisis. Es un estado en el que estás en donde, por tiempo... Ah, bueno, yo creí que la lenteja era de crisis y me dijo que mucha gente... Este marico... Yo soy el máximo fan de lentejas. Bueno, acá mi mamá hace unas lentejas increíbles también. Yo todavía... Acá le dan un tratamiento a la lenteja. Hay muchos restaurantes veganos que las lentejas las ponen en un sazón. A mí se me da, a mí se me da la lenteja. Te lo pongo así, la carne falsa que es con lentejas, que está hecha a base de lentejas, buenazo. Esa, yo he comido un par. Ojo, yo... No, no, no hay que me hable, marico. Lo que pasa es que en 2017 fue mucho lo que comí. Entonces mi mamá me llegaba con eso. No, esto sabe a carne. Esto es lenteja. Esto es lenteja, no me vas a engañar. Es un tema de motivación. No, hijo, que esto es carne. No es carne, vale. Es lenteja. Es un tema de motivación. Un tema de motivación. Ahí por qué, por qué, por qué dices. Pero ahorita la carne con lentejas está teniendo un rebranding en Venezuela. Y hay marcas cifrinas de carne con lentejas y que no, porque es carne vegana. Y es sin gluten. Y de repente que no, el kilo de carne con lentejas vale nueve dólares. Y que marico, son lentejas. El kilo de lentejas no vale nueve dólares. Entonces hay un pedo de precio. Yo te entiendo demasiado por... Me pasa con el jamón. Y a mí con la sardina. Lavar el jamón a mí me... Fán de la sardina. Te lleva a la recuérdida. Entonces compro mucho jamón. A veces se me va la mano con el jamón porque digo, coño, que no se vaya a destenelo fresco. Mucho jamón te hace que se te quede el jamón en la nevera. Me pasa con algo que acá en Argentina más bien es exótico y costoso, que es el mango. Yo tuve sobredosis de mango en un momento de mi vida por crisis, por necesidad y porque era lo que había. Y por un documental que grabaste. Y por un documental en específico. Y yo desde ese momento de mi vida en adelante, hasta el día de hoy, yo pruebo el mango y me trae recuerdo chimo. Yo estoy contigo, marico. El mango me toca fibras que digo, no. Jugo de mango, tajada de mango, todo de mango. Tajada de mango era un clásico. Pero es que hubo un momento en que el mango se puso al hombro la comida en Venezuela. Es raro de explicar cómo el mango salvó el mundo. Alimentó un país entero durante un año. Si Giovanni Vázquez hubiera sacado ahí, toma mango, coño. No, no, pero incluso más grande de lo que ya es Giovanni Vázquez. Ahí pegó. Pero incluso lo del mango era por temporadas. Y en ese tiempo como que la temporada fue completa. De hecho, en 2017 fue mucho más exitosa la temporada de mango que la temporada de béisbol. O sea, la verdad fue... Es que la madre naturaleza sabia y ese año alimentó al país. Son 200 años antes y eso pasa y hubiese un santo del mango por ese año. Claro. Fue un impacto, un momento canónico. Otra cosa, la yuca. Uy, Dios mío, qué peligro. La yuca duró todo el año también, pero la yuca tiene su temporada buena y su temporada amarga. Y en Venezuela fue reconocida la temporada amarga de la yuca. Claro, y lo que te digo, que la yuca en Venezuela tenía buena reputación hasta que sale la yuca amarga. Hasta que llegó a McDonald's. Claro. Hasta que llegó a McDonald's. Eso fue de las peores sustituciones que pudo haber en... Que te llevó hasta McDonald's a decirte, mira, hay crisis, bro. O sea, tranquilo. Te apoyamos. Ahí estamos acá. Ojo, que la yuca es lo único de esos productos que yo sigo comiendo. Igual. Sigo comiendo fino y me gusta... De hecho, hasta luego yo puedo disfrutar una buena arepa yuca. Una buena yuca. Yo como eso. Bien, me la disfruto. Me gusta. Lo demás, la sardina, esas cosas, yo ya no la paso tanto. Sardina no te va. Fritica. Fritica con una arepita. Con una arepita me lo como fino. Pero fritica que esté crunchy. Que la puedas comer con espina y todo. Upa. Te lo iba a decir que justamente el topping de chistorra, que parece un chiste ya de por sí, di esa vuelta en la alimentación. Porque ahora tengo la oportunidad de cocinar, de tener cocina amplia, que desde la pandemia no tenía. Y empiezas a ver que en el plato también toman en cuenta que tan pesado cae la vaina. O sea, por eso hay comida de invierno, hay comida de estaciones. Porque te metes un bife en verano y vas a tener tres días sudando y repitiendo el bife. Claro, aquí he notado algo, hablando con los pocos argentinos que he hablado, que el tema del desayuno para ellos es que no entienden cómo nosotros desayunamos tan fuerte. Sí, aquí desayuno es muy dulce y con mucha harina también. Pero suave. O sea, como que es suave en el sentido de es poquito. Es como que apenas desayunamos. Y creo que va por eso. Como que están muy pendientes de qué tan pesado me cae, qué tan pesado me cae. Que son un país que se cena a las diez y media de la noche un bife de chorizo y una lasaña, ¿entiendes? Y que se la cenan a esa hora, a las diez y media. Entonces que van un poquito por ahí. Oye, y todos en verdad están muy flacos, ¿eh? Debo decir, hay una falta de papillajos en Buenos Aires. Y una discriminación al gordo. No hay ropa. Puede ser, ¿eh? Yo tengo un chiste que, bueno, no es una realidad porque no es un chiste aún, pero es que si tienes sobrepeso en Buenos Aires, estás destinado a esa ropa deportiva. No. O sea que voy a... No sé si lo han notado en la calle, ¿no? Voy a eso, eso. Ayer estuve en un mercado vintage. En un mercado vintage. De ropa... ¿Dónde, papá? Este... Cerca del barrio chino. No me sé exactamente la ropa, ¿no? Oh, ok, ok. Cerca del barrio chino en un mercado vintage. Y encontré estas camisas gráficas que están como traiendo ahorita de... Como esa que tiene Manuel ahorita. Como esa que tiene Manuel y vaina esto, pero era de... ¿Para tener una banda? Era de... No, pero no de banda, ese estilo. Pero era de Richie, el de The Bear. El primo, el primo, el primo Richie, el personaje de The Bear. Y yo quería comprarla, pues, y pidió la talla y llega hasta L. Y eran pequeñas. Yo pedí una XL y me dijeron, no, no, L es la más grande. L es la más grande. O sea, L era la... O sea, ni siquiera para mí había... Claro. Había talla. Y era como que, no, no, todos tienen que ser bien, bien flaquitos. Los gordos tienen que viajar a Chile. Me dijeron que aquí yo fui a ver ropa y la ropa carísima. O sea, cara, cara, un par de zapatos cuesta 150. En Chile me gustó los precios. Es más barato, barato, un tema de importaciones. Pero yo creo que la delgadese es la mezcla de mate con fernet, que es bastante diurética y que te manda a cagar bastante. Entonces, yo creo que si tú te... Claro, si te lanzas unos mates en la mañana y unos fernets en la noche, vas a estar cagando toda la... Y por eso te mantienes flaquito. Si lo hago en línea. La ropa, lastimosamente, Estados Unidos, ¿no? Que yo allá soy flaco. Ok. Aquí eres gordo. Allá, ¿no? Entonces, la ropa de esta talla viene de allá. ¿Tú te mandas a traer toda tu ropa cuando vas de gira? No, yo tuve el marico... Bueno, ahorita que tuve suerte de ir, pues, pero... Siempre he mandado a traer... Coño, ¿quién tiene por allá, coño? Eh, pa' mí, hermanito. ¿Quién va a traer una cajita? Coño, ¿no te quieres echar un paseíto por allá? Tráeme, pa'. No, ¿quién va a traer una cajita? Y aquí joyas, pues, encuentras joyas. No. Pero la talla es un tema, weón. Es duro. De hecho, había una propuesta para actualizarla. El básico, la base, un poco más ancha. Ah, ok. Ahorita que estábamos hablando de la comida, era una idea que tenía nosotros, que quería contar. Nosotros queremos hacer un masterchef de tajadas. Una competencia de tajadas y bromas. Y nosotros para hacer platos y hacer... Es lo que Gabriel Ruiz considera el peor acompañante de un plato de comida, una tajada. Ah, ¿verdad que tú estás filosófico? Yo recuerdo eso. Es que ya estoy... Es que ya estoy... ¿Qué pasa? Que hay algo que a mí me identifica ahora, que es que mi opinión no me importa. Entonces, como no me importa, va cambiando. Entonces, ahora estoy en el punto de la nostalgia donde quiero comer tajadas. Siempre he mantenido que me parece mucho meterle tajadas a un plato ya hecho. Ok. Es algo que no... Mejor acompañante de la historia de tajadas. O sea, a mí... Totalmente extraño la tajadita con mantequilla y queso blanco. ¿Una pasta con carne molida es solo pasta con carne molida? No, la tajada me la endulza y todo. Prefiero mayonesa. Las dos, las dos. Son componentes válidos. Taja y mayonesa. La mayonesa no la pruebo, pero la tajada sí la pruebo duro. Taja y mayonesa es como irse de rumba y bajar a la guaira. Importante que la tajada no se mezcla con la mayonesa. O sea, tú mezclas la mayonesa con la pasta y la tajada sigue estando aparte. Que soy un animal. Es que no, no. Marí, yo comía arepa con mortadela y tajada. Ok. Yo todo lo combinaba con tajada. Y otra cosa que yo combinaba full era el toddy. Con tajada. Yo era yo con tajada. No, o sea, pero yo tomaba toddy con pasta. Ok. Yo hacía esas conversaciones. Eso es más como infantil de mal que de gordo. Pero todo eso. O sea, lo utilizabas como la bebida de la comida. Sí, claro. Claro, eso era mi... Yo tomaba toddy con un arroz o con una... Pero te juzgas por eso, ¿no? No, no, cero, cero. Hay gente que toma, juega o vayaba. Pero, ¿qué pasa? En la casa no había tanto dinero y mi mamá me tenía prohibido tomar a los mediodía. Pero mi mamá salía. Y yo agarraba e invitaba a mis amigos. Ah, aparte de invitados. O sea, no era... Claro, porque yo invitaba a mis amigos. Claro, porque tener cómplices hace todo mucho menos... No, pero venga, fue tú que te gastabas muy rápido el toddy. Sí, pero yo siempre la amistad... Yo invitaba a mis amigos, hacíamos otra cosa y era lo que yo les ofrecía. Y yo agarraba así el toddy, limpiaba toda la vaina, pero había algo que me delataba. Y siempre mi mamá terminaba descubriéndome que la licuadora botaba un punto a que caía... El vaso de la licuadora que caía ahí en la vaina y ahí mi mamá me descubrí. Caía y me decía. Yo no... Me da risa que se convirtió en un episodio culinario. Sí, claro. Pero usted es como... No, está perfecto, está perfecto. Mira, ustedes van a salir ahorita de gira a Estados Unidos, ¿no? A U-America. Ya han girado juntos, ¿cierto? Hemos girado juntos poco, pero hemos girado juntos más que todo acá adentro en Argentina. Ok, ok. Siguiendo episodio culinario y a la vez de parejas, en su caso. Pareja laboral. Cuando ustedes van a restaurantes y van a comer juntos, ¿suelen pedir juntos o piden separado? No, totalmente separado. Siempre separado. ¿Cómo juntos? O sea, como ustedes no... ¿Cómo se pedirían juntos? ¿Cómo partimos? Ustedes comparten platos. No, pero es que compartir ya viene no desde relación laboral en pareja, es de la persona. Ok. O sea, que haces pensando en otra cosa que no seas tú en ese momento. Sí, y que también hay un tema de que cuando tú estás de gira no es un date. No, bueno, pero... Carlos está sacando todo esto porque nosotros estamos girando juntos. No, yo estoy preguntando ya. Estamos girando juntos. No, es que yo lo quise afrontar. El que... El a mí quiere compartir la comida. El quiere... El quiere insoportable. Exacto. Y yo quiero comer. No sé. Yo lo que yo quiera comer. No, que vas a comer eso. Eso lo puedes comer en Venezuela. Pero aquí también me provocó eso. Ahí tiene un punto él. Yo voy a esto, ¿eh? Yo voy a este punto. Este es mi punto, ¿no? A mí, uno está de viaje, uno puede explorar culturas, platos, sabores, ¿no? Este... Ah, pero ya va, ya va, ya va que voy con esto. Seguro este cotro carajo es que tú dices que vamos a comer y tú, bueno, vamos a comer en un restaurante normal de equipo a probar y este quiere ir a McDonald's. Yo no estoy cerrado. A veces pasa, a veces pasa. Yo no estoy cerrado a probar. A veces pasa. No, no. No estoy cerrado. Eso, porque hay veces que es como que, coño, vamos a comer algo rico y Carlos dice, que no, 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 Burger King, Burger King. No, no, pero ¿cuánto Burger King? ¿Cuánto Burger King? Pasó una sola vez. Pasó una sola vez. Pasó. Pasó dos veces. Pero ya va. Pasó una sola vez. Pasó dos veces. Que estábamos en Chile y él, vamos a un lugar y él nos vamos a pedir un pastel de choclo para los dos. Yo veo el pastel de choclo. A mí no me gusta ese pastel de choclo. No lo he probado. Yo tengo rato caminando, no veo algo que me guste. Veo KFC, yo digo, voy a comer KFC y ya. Deja de calarte en una cultura. No, marido, un pastel de choclo grandísimo. ¿Por qué yo voy a pedir un pastel de choclo que yo no voy a aguantar? Es culpa de él. Exacto. Ahora, la falta de respeto al pastel de choclo es tuya. Eso es lo que hace y a mí me gusta y por eso te digo, no te cierres a la sugerencia porque a veces uno, y sobre todo en dinámicas laborales, para mí lo más importante es que haya el menor roce posible. Ahí tú estás generando una fricción que no tiene, no puede estar, pero no es necesario. Es una fricción porque ahí tú le dices, ¿por qué no? Ya interactúas. Bueno, eso no es un problema real. O sea, eso como que no ha pasado. Bueno, yo no sé porque ayer yo no soy escaparate de nadie. Ayer me invitaron a cenar los muchachos. Fuimos a cenar. Fuimos a cenar. Yo llegué comiendo los dos en mesas separadas. Yo dije, a ver, la primera gila. No, bueno, pero ocurrió. En mesas separadas, chino y nada. Uno tiene su exigencia, pues. Uno tiene su exigencia. Eso, eso tenía una razón, una razón personal. Oye, la primera gira, no aguantaron ni la primera gira. Nosotros vivimos un año juntos. Estos carajos no pueden pasar una semana. No, no. Wow, increíble. No, eso. Es que las estrellitas de TikTok. No, de verdad. Esto ya es fuera de chiste. Los TikTokfluencer, brother. De verdad que los valores. Mentira, muchachos. No, no. Nosotros estamos como Franco y Oscarcito. Cada quien una va. No, no. Esa separación fue momentánea. Fue por temas personales. Yo estoy aquí con la familia de mi mujer también. Entonces, bueno, eso. Le diría que en Pispas vamos a dividir los camerinos. Pero ya no hay ni uno. Entonces, ya no podemos hacer eso. Pero nada. Y cuando van a girar para Estados Unidos, ustedes se van a quedar... ¿Cómo es la vaina del...? ¿Cómo es...? Vamos a hacer un road trip. Ajá. ¿Cómo es ese pedo? Viajecito. Autobusito. ¿Se van a autobusito? Papito, tenemos una vancita. Te paso para la foto luego, si quieres. Ya me ponemos una foto de La Habana. No hay en Cava. Buscamos en Cava. Una vancita. Quería que dijera adiós a mi pastora. Dos. Dos. Manuel dijo, ponemos una foto de aquí... ¿Cómo se llama? De La Habana aquí para que la vean. Si no la pone Diego, escriban Diego Mamagüeo. Ah, a ver que Diego no pone algo. La gente lo insulta. Exacto. Diego Mamagüeo. Diego Mamagüeo. Bueno, pero sí, que estábamos buscando opciones, pero nos tocó una vancita ahí. Eso está cool. Eso está cool. Las ciudades no quedan lejos. Muy lejos. No tanto, porque precisamente se maqueteó la gira como para que tuviésemos distancias no tan fuertes entre un show y otro. Creo que hay dos momentos de los que son medio queimanes, que tenemos como que ocho o nueve horas entre una ciudad y otra. Pero era más que todo por vivir la experiencia, ¿no? Por lanzarnos un show. Creo que es un sueño que todo el mundo ha tenido. Claro. Y más si tenemos la posibilidad de hacerlo en una ciudad, en un país, mejor dicho, como Estados Unidos, que te da la posibilidad de tener más fechas seguidas. No, y además es un gran país sobre todo para nuevas personas optando por la visa americana. Claro que sí, viva los Estados Unidos. Oye, papá, y que tenemos tanto público. Papá, ¿qué ha pasado recientemente, hermano? Oye, está en la crisis. Ya que lo que quieren es risa, risas y humor. Sí, claro. Bueno, ayer estabas contando que a veces te encuentras las escritas en el público que dices como que, coño, tú no viniste legal, ¿no? Yo tuve un show, si no me equivoco, fue en Atlanta, donde estaba completamente seguro que este sector de la fila pertenecía a una banda de delincuentes que estaba activamente y, o sea, trabajando. Estás seguro que iban a salir de ahí a cometer un atraco. Bueno, pero ellos también necesitaban entretenimiento. Por supuesto. Y bienvenidos, y bienvenidos. Capaz de ahí después salieron tan felices. Dijeron, coño, ¿para qué vamos a atracar hoy? Entonces, capaz les salvé la vida a un par de personas. Eso, eso me gusta. A mí una vez... De nada. Yo me estaba presentando en PISPA y un chamo estaba como que yo estaba chico, coño, cállate, la vaina. Coño, va a silencio y vaina. Y le lanzó la clásica, bueno, vente y súbete, pues. Se subió. No era nada más que el Luis y que ahí. Era la persona. Y el chamo me dice, bueno, ¿qué pasó? Y yo le digo, no, está bien, hermano. Bueno, seguimos. Ustedes son parejas hablando con otra gente. Ah, yo tenía una frase de coñazo. Sí, ya se me puso qué pasó y yo dije, ah, coño, ya quise... Hay que calmarse. Yo creo que lo peor, eso te iba a decir, o sea, yo lo peor que he visto fue entrar a trobar todos los lunes. Siempre había algo. No, me acuerdo una vez que hice un chiste de chamo, epa, chamo, ustedes ahí están como raros. Y la gente... Y noté una tensión que en ese momento no sabía. Y... Le dije, hey. Y los bichos no hablaban, no hablaban. Y yo le dije, mira, vale, pero ustedes qué hacen ahí, mano. Andan como en una actitud rara, me les acercaba de vaina. Y los bichos, nada, nada, nada. Y dije, aquí todo el mundo les tiene miedo a ustedes, ¿no? Se cagaron de la risa, me bajé. Y los bichos, y que se fueron. ¿Se fueron? Estaban y seguramente, bueno, no sé, marico, estaban pescando, pero... Sí, ahí hay de todo, marico. Mira, una vez, una vez, mira esta historia. ¿Por qué te sacaron una pistola en Chile? ¿A ti? ¿En Chile? ¿En Chile? En Chile. Estábamos ahí los dos. Pero había un vidrio, había un vidrio. Es una historia peculiar, es una historia peculiar. Es otra historia. Y cuando le sacan una pareja, una pistola a tu pareja, ¿cómo te sientes? Tú eres tipo, teme por su vida, teme. Yo no vi la pistola directamente, yo estaba atrás, pero escuché que Gabo estaba hablando de la pistola, y le dije, ah, ¿estará jodiendo? ¿Será en serio? Y no, lo dejé ir. La gente cagaba en la risa, marico. Hice como cinco minutos más y después me bajé y me cagué en el camerino. Pero, ¿cómo fue? Pero contexto, contexto, porque... Estábamos haciendo un show, en pandemia, en un sitio que era como una pecera. Estábamos literalmente detrás de la vitrina de una tienda. Una tienda como que se adaptó para poder dar shows, entonces estábamos en la tienda, la vitrina de la tienda, y la gente estaba del otro lado del vidrio, en la calle, en unas mesas. Ah. Entretenido, ¿no? Yo estaba haciendo un chiste del temblor, de que te dicen que si ves a un chileno corriendo, te asustes. Claro. Y yo dije, ah, y si corre otra persona, no me asusto entonces. Esa era como una... No era ni el chiste, era como una idea que estaba exponiendo. Y viene esta persona y me dice como, que no hable de Chile, algo así entendí, solo que entendí Chile, y me peló el arma así y siguió caminando. Y dije ahí, eso fue un arma y la gente cagaba la risa. Ay, te quieres sudar. Yo ese fingí, marico, y abajo fue que me asusté, o sea, en el camerino. No. Fue que me dio miedo porque dije, verga, o sea, me hubiesen dado un plomacito ahí. A nosotros, a Reinaldo Guevara, un comediante, y a mí, nos pasó que nosotros nos contrataron para un show en una bomba por allá por Caracas. Una bomba. Ah, yo hice show en esa bomba también. Yo lo menos hice. Era como que un localcito que estaba frente a la bomba y la va. No, 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 Carlos está mentiendo. No está frente a la bomba. Es el local de la estación de servicio. Está en la bomba. Está en la bomba y pagaron bien. Está bien, nos pagaron. Un olorcito, un olorcito a gasolina. Un olorcito, un olorcito. Nosotros, marico, nos estábamos presentando, había como que un ruido de un carro que no estaba ni siquiera echando gasolina, sino que hacía ruido y yo me presentaba y yo hice como qué chiste, coño, quién está ahí en la vaina. Y el chofer escuchaba la vaina. Cuando yo me bajo, estoy frente ahí con Reinaldo, se viene, la camioneta pasa y cuando pasa pone un osito dormilón, un vallenato duro, así, es una Fortuner, baja todos los vidrios, acelera y saca la pistola así, saca una pistola así, viendo donde nosotros estábamos así, yo agarré y me volteé, pero ahí estaba. No fue que la sacaron en el show, pero se la sacaron después como para... Qué lindos recuerdos, ¿no? De lo que es la comedia. Un poco se habla del peligro que corremos los comediantes. A mí me ofrecieron tiros una vez en Caracas también. Fíjense que al final nosotros somos valientes, ¿no? O sea, como que somos una de las profesiones más valientes probablemente. Cero. Es que lo más cómico es eso, que hay un riesgo alto para algo que puedes no hacer y no pasa nada. Exacto, exactamente. Siempre va a haber otro idiota que lo va a intentar hacer y si no lo haces tú lo va a hacer alguien. Por eso creo que se mantuvo como corriente de algo la comedia, porque no tienes que pararte ahí a tratar de hacer rir a alguien, en verdad. No tienes que hacer lo maricón. Lo hace más por comer por el público. Mucho menos un lunes a las nueve de la noche en medio de X cosa que puede estar pasando afuera, pero lo haces y a veces sale bien. Y también te das cuenta de lo reactivo que es la comedia versus otras artes escénicas que se hacen tipo la música, por ejemplo. Porque tú puedes ver en un lugar un músico, una banda que está tocando y que te parece lo peor que has escuchado en tu vida y tú no vas a ser reactivo. Te sale al culo, te burlas, te vas, capaz grabas una historia, pero no es un tema como que te vaya a afectar tanto a cuando ves a un comediante que por alguna razón te causa rechera, no te gusta y ahí se pone como más reactiva la cosa, ¿sabes? Que vos no eres bueno y te grita o te jode. Pero están los dos lados. Está ese, el que te odia si llega ahí y no le gusta lo que está haciendo o el que te vio porque tú estabas hablando con alguien, subiste un clicsito hablando con alguien y va al show a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y piensa que de eso se trata que va a crear el show contigo. Eso está pasando full allá en Caracas. Sí, marico, a mí me ha pasado porque he subido clicsitos y la gente va con ganas de hablar. En Maturín pasó que fuimos, nos presentamos, no hablamos tanto con la gente y cuando yo me bajo ah, marico, no hiciste el show bien, háblate conmigo, vos tienes que hablar conmigo. Y yo, ah, coño, bueno. Bueno, yo creo que la clave ahí es la organización. En mi caso, lo que yo le explico a la gente de una, yo hablo con los que me levantan la mano y hacemos esta vaina de pinga. Yo no voy a hablar con nadie que no quiera conversar conmigo, sino que haya un consentimiento en esto. Y también lo dejo muy claro, las manos levantadas y trato de seleccionar. Pero también pasa eso de gente al final que dice, oye, marito, pero no está conmigo, weón, no va a tener que venir otra vez. Y vuelve. Claro, exactamente. Vuelve. No, de hecho, la entrada subió a precio, marico, disculpa. Pero... ¿Qué pasó? Pasó un ángel, pasó un ángel. ¿Qué fue eso? Yo me iba a preguntar. ¿De qué pasó un ángel? Pero bueno, yo iba a decir una, que a mí, y este no fue de malandreo, pero sí también fue de un alto nivel de peligrosidad, que fue en un sitio en Caracas que no vamos a mencionar, sabemos cuál es. Ya creo que ni existe, por lo que me dijeron ayer. Ustedes saben cuál es el cuento que va a echar, ¿no? Un día de noche de comedia. El granero. Había una gente en una mesa que les habría dicho cualquier tipo de cosa en el crowdwork y no se ofendieron en lo absoluto hasta que se habló de su juca, tenían una juca. Ah, ¿qué, qué? Y esa gente en ese momento cuando se habló de la juca fue como si, bueno, la peor ofensa que se les podía haber dicho en la vida. Se pararon a rechísimo, llegaron a la mesa de salida y dijeron, mira, tú no sabes quiénes somos nosotros, para la próxima te ponemos unos tíos. Y se fueron. Altas fresas, altas fresas libanesas creo que era el origen. A Gabo le pasó una vez en Pispas, te lo digo para que te acuerdes, que estaba presentándose a un comediante y antes, no, Gabo estaba hosteando antes que se presente el comediante, el comediante, Gabo, sin conocerlo tanto, dice, el siguiente comediante tiene una pinta del santero. Que uno se reconoce. Erick, uno se reconoce. Eso sí, Ver, ¿te acuerdas? Erick, hizo varios chistecitos de santería y después, bueno, con ustedes, tal comediante, el chamo viene, se presenta, después, no hace chistes de santería, nada, sino que después se baja y la mamá del chamo fue a hablar contigo a decirte que le dijo como que coño. ¿Ves lo que te digo? Y es mi aporte a la conversación, o sea, ya el hecho de que hay una gente que esté ahí es un privilegio, o sea, estás partiendo del privilegio en que te fueron a ver. Ya lo demás es un plus. De hecho, la interacción más positiva que puedo ver yo es alguien que quiere entrar a participar. No la quiero, como tú, soy comediante, o sea, como dice Manuel, organizado. Pero, Marico, yo me acuerdo que en mi público había que explicar qué era el stand-up. ¿Qué era? Y no estoy tan atrás, o sea, no es que, ay, fue hace añales. Tú era el 2015, cuando tú agarraste ese circuito donde tenías que explicar. Por eso, y todavía, y no fue porque, o sea, ya nadie ha tenido un trabajo que es la que me lo pasa a mí y yo tuve que hacer ese trabajo de cero. O sea, a mí a las dos semanas era malo, la gente se fue. Imagínate que estés viendo a nadie y de repente esté yo sin dar risa. No, chao. Sí, es como que la gente iba y llenaba por nadie. Yo empecé a recibir, huevón, gente demasiado. Gente que llegaba temprano para la rumba. Gente que yo le decía, ustedes son Tupamaro y se acababan de la risa y le decía, ¿de dónde son? Y me decían, de Katia. Ok. Me decían que si, marico, ya lo diste de primero, sigue, sigue, nos da risa. Y esa gente le gustaba el stand-up, marico. Le empezó a gustar los chistes. O sea, decían, tráete al chamito ese, ¿cómo es que se llama él? Alejandro. Alejandro. Invítalo, invítalo, chamo. ¿Le gustaba Alejandro? Marico, porque era la gente que iba. Alejandro le gustaba burda en Tetrovar. El público de teatro era un público difícil, pero que si te lo ganaba se ponía bien sabroso. Y te digo, de todo, marico, a la interacción que iba, un día, un bicho llegó en una locura y yo le dije, mano, ¿pero qué onda? ¿Estás periqueado? Y el bicho se volvió loco que me iba, me decía, te voy a matar coñazo apenas te bajé, así en pleno show. Y yo, bueno, locura, ¿no? Que tenía razón a ir resolviendo. Me bajo el bicho afuera, marico. No sé qué comedante entró, pero el comedante que entró nadie le está parando balo porque yo estaba en un peo afuera. Me agarran así, para atrás, y llegó otro bicho del público y me dice, mano, avísame si ese bicho te la diga que aquí estamos. Apoyando. Avísame y la bajo, me dijo. Yo dije, este no puede ser el final de mi vida. Yo tengo que hacer estando en otro lado. Y ese día le dije a Mano Blanca, mire, si hacemos una gira por Chile. No, pero ese día sí pensaba como, verga, marico, qué bola. No pensaba nada positivo del sitio en donde estaba porque da miedo, marico. O sea, uno está haciendo unos chistes ahí. Al final te conviertes en un cantante de estos de vallenato que le cantan a los mafiosos. Pero fue un sitio de mucho aprendizaje precisamente por eso. Mucho aprendizaje. de vivir la noche sobre todo porque era un lugar que por sus características. O sea, era gente que iba a rumbear un lunes en la noche en un huequito en las Mercedes. Entonces era gente que tenía una vida bien rara y conocer ese público era loco. de dos doctoras que se graduaron el fin de semana y querían, coño, quería traer a mi mamá a ver algo y está la señora ahí sentada. Entonces está una mesa de una organización criminal totalmente. Panas. Una mesa de trabajadoras sexuales. Puede ser. Sin duda. Puede ser un mix, un grupito de la guayra, una graduacioncita y estas señoras así. Humor para todo el mundo, hermano. Ese también era un buen reto. Las trabajadoras sexuales que estaban también por ahí metidas porque eran chicas que llegaban temprano a hacer su chamba, está tempranito ahí para ver qué es lo que es. O sea, no estaban como público, estaban también laburando. Claro. Cuando te las ganabas también y se reían entonces decías ok, ok. Yo predé a toque había un público, predé a toque, me acuerdo en los lunes. Había un publiquito pero después de a toque agarró un cuerpo de ajá, stand up, stand up. Bajamos la hora y todo. ¿A qué hora? ¿A las 11 de la noche? A las 10 empezaba y yo bueno, arrancamos a las 10. Vamos, espera que llega una mesa más. Once y media arrancó. Madre. Para la casa a las 2. ¿Y nunca tú que dijiste que era malo nunca te gritaron bájate? Claro. Una vez me lo pidieron por favor, me dijeron hermano por Dios ya. Papi, para ya. A mí también la primera vez que hice esta compañera contigo. Te lanzaron una vez un tomate, yo estaba. Sí, claro, lanzaron un tomate, ese es mi favorito. Para ya, rey, para ya. Y yo, marico, no puedo parar. Y no he parado, y no he parado. Y no he parado. Chá, mamá, un favorcito ahí, no te montes más. De amigo, de brother, estamos sufriendo y no queremos que tú sufras. ¿Por qué estamos haciendo esto los dos? A mí me gritaron un bájate, fue en Maracay, me dijeron como que. Yo estaba con el show de Emilio, la vaina, estaba en la gira de Emilio, estaban un poco señores ahí. La gira de Emilio, el profesor Ruiz Seño y Alejandro Otero. Y mí así también. ¿Degenerado? Degenerado, se llamaba Degenerado. Ok. Y nada, yo siempre, yo era el primero siempre, toda la ciudad es increíble, ahí me tocó duro, pues ahí me gritaron, hey papá, navájate. Y yo tenía un minuto en tarima. ¿Qué hiciste? No, yo seguí, levanté como un campeón, levanté como un campeón, pero ya yo me voy a ir a lo peor del mundo. Cuando a alguien le dicen bájate y se baja, la gente aplaude. Depende. Yo nunca he estado pendiente, o sea, yo nunca he estado presente en un bájate, ah, perdón. Yo creo que es el revés, yo creo que hay gente que siempre está vacilando el show, que se ponen coño, qué cagada, que le están jodiendo la vaina al pobre chamo, ¿no? Risas azules. Ojo, hay casos de casos. Me acordaré siempre, una vez que fui al Tigre a presentarme, un show que se vendió, se agotó, gente que compró una entrada por ir, pero por alguna razón todo el mundo, era como el evento del pueblo, ¿entiendes? Como que no fuera que querían ver un show de stand-up, sino era como el evento del día, entonces fue gente que estaba tan poco conectada con el show, lo que estaban hablando durísimo en todo el show, como si estuviese un video de, marico, de HTV de fondo, era lo que estaba pasando mientras ellos tenían una rumba armada. Por eso es tu audio del Tigre, porque yo recuerdo que en el episodio con Manuel Ángel, en el episodio con Manuel Ángel, de hecho, arrancó con nueve minutos seguidos de Manuel Ángel puteando al Tigre. Si hacemos un compilado de todos los podcasts en los que he hablado Paja del Tigre, yo creo que se ha llegado a una especial de una hora. Ok, ok. De muy mal material. Yo solo amor. Perfecto para el Tigre, fíjate. Perfecto. ¿Cuál es el...? Parquisimeto Amo. Parquisimeto es fina. El tema de los... Parquisimeto, vamos para allá el 8. Ah, bueno, mira. Vamos para allá el 8 de junio. Vayan al Golazo, si existe aún. Golazo. No estoy claro. No, creo que hay otro sitio ahora, papá, pero hay otro sitio de moda allá. Debe haber otro sitio de moda. Cambió. Y los cachitos. Y Maracaibo. Y ahorita voy por Perú. Voy por Perú. Estoy defendiendo... No defendiendo, sino... Un chiste sobre Perú. Ah, yo lo escuché. Yo escuché ese chiste. Nosotros vamos, bueno, para aprovechar para hacer publicidad, el 7 de junio a Maracaibo y a Barquisimeto el 8 de junio. ¿Cuándo sale esto? ¿Cuándo sale esto? No sabemos. No sabemos. Bueno, Gabo y yo tenemos una gira en los Estados Unidos por un pocotón de ciudades. Mayo. Nos vamos a estar presentando durante todo el mes de mayo en casi todos los Estados Unidos. No, no, no. Esto sale antes. Por casi todos los Estados Unidos. revisen por dónde estamos. Está perfecto el espacio publicitario. Si va a salir antes. Y yo tengo shows en junio en Europa. Madrid, Oporto, Barcelona, Berlín, Valencia también. Voy a tener un show en Miami, y voy a tener shows acá en Buenos Aires. Pendiente. Y yo estoy vendiendo brownies para la oficina. Me estoy rebuscando. Entonces, bueno. Hoy tenemos un emprendimiento de hongos que también estamos aquí cosechando. Los vendemos naturalmente. Oporto, papá. Oportico. Y yo estoy vendiendo camisas. No, no. Nosotros para Europa queremos ir en octubre. Marico, algo que quería hablar es que esta es nuestra primera gira. Nuestra primera girita. Ya camerinos separados. No, ya estamos, ya de verdad, hasta que Carlos se decida a compartir conmigo, yo siento que él me odia. No, vale. Yo comparto, yo comparto. Cuando, cuando fue su, su primera girita, si fuera, por ejemplo, la de Manu y la tuya que llegó esa noticia, Marico, porque a mí cuando me, cuando, yo lo estaba buscando, era como que, bueno, ya estamos girando por aquí, por Venezuela, y a Richísimo, me parecía increíble girar por Venezuela, y todo lo demás. Pero, en mi caso, yo sentí que la internacional era otro peo porque es como que, coño, vas a salir del país por primera vez. Ajá, y yo estaba, que no me quería quedar en ningún Airbnb, ningún apartamento, y yo estaba, lo que tú dijiste, yo estaba, yo tengo que salir ya y andaba caminando por Santiago de Chile, tres vueltas, cuatro vueltas, así en Bogotá y así aquí. Bien. ¿Cómo fue la de ustedes y cuándo fue más o menos? Bueno, irónicamente, mi primera gira internacional de stand-up fue a Venezuela. ¿Fue a Venezuela? Sí, porque me había quedado, yo salí por el podcast, ajá, y ahí me quedé en pandemia y luego, bueno, pasé tiempo acá y vuelvo a Venezuela con humor educado. Ah, yo me acuerdo de ese show. Y fue raro porque la última gira que había hecho había sido en Venezuela, entonces. O sea, ya eres un residente de Argentina y giraste en Venezuela. Y giré para Venezuela, sí. Pero las residencias, o sea, pasan muchas cosas, Juan, porque no fue un proceso como el de ustedes que van trabajando un, yo siento que cada proceso es único. El que yo he visto de ustedes, sí, he visto como que van más planificado que lo que fue, lo que fui yo, pero, coño, te sientes bien, bro, te sientes viajando, parece trampa, weón. Sí, no se lo cree. Ves a la gente que, coño, realmente también a mí me pasó, bueno, te pongo, para buscar esa historia que estoy buscando de climática con la visa de comediante. Ok. O sea, viene un país y te dice, mira, nosotros como estado americano creemos que tu talento es algo que puedes sumarle a la escena y eso fue, marico, eso fue una reunión que yo salí de ahí como, ok, siento que soy profesional ahora, ¿no? Ahora puedo girar cada cierto tiempo por cualquier lugar. es un cariño como académico en teoría porque toda la vida ha sido como, bueno, yo hago esto, yo hago esto, hacía memes, ahora tal, tal, entonces son esos momentos como lo es la gira que te aterrizan como profesional y tú dices, coño, no, ya va, ey, mi talento vale, vale porque esta gente lo quiere y se lo tripea y le gusta y vino y se tomó el día, te fue a ver, ¿sabes? Ojalá que a nosotros no pase eso lo de la visa, visa. Eso, marico, es cuestión de eso. Va a pasar, va a pasar, dale un par de no. Ahora podemos decirle a la gente que comente si quieren transferirnos y le dejamos nuestro Paypal para que puedan para ahorrar la platica. Y la tuya fue en Venezuela, ¿cómo fue la tuya? Sí, estaba yo viviendo en Venezuela en el año 2018, si no me falla la memoria y muy parecida a la de ustedes, fue también relativamente planificada y relativamente trabajada previo en Venezuela, es decir, ya para ese momento había girado, no sé, cuatro veces por casi todo el país haciendo distintas como giras y eso, sentía que era como el momento, me habían sacado de la radio, entonces que eso fue un gran... No sacaron, Manuel, yo sacaron de la radio. Yo trabajaba con... Yo trabajaba con... Mi primer trabajo de comedia me lo dio a Manuel. Y bueno, fue un momento tipo... Eso, un momento medio canónico en mi vida, ¿no? Como que había salido de la radio, tenía que hacer otras cosas y una gira internacional, ya después de haber girado tanto por Venezuela me parecía que era lo ideal, entonces contacté yo mismo a la gente, hablé con las productoras, busqué mi cuestión y me presenté, recuerdo que fue una gira que hice en Chile, Santiago, Buenos Aires, Panamá y Miami. Fueron como las primeras cuatro ciudades que hice. Ah, pero ya tenías tu visa. Exacto, tú tenías visitas. Mano, eso me la fui a turista, un showcito en Miami, Caleta, papá, Caleta, ¿cómo haces para promocionarlo y que no te de miedo? No lo promocionas, ese es el truco, no lo lanzas una vez y después te olvidas y tienes fe en que esa línea se venda. Pero bueno, eso yo nunca lo he hecho. No, esto es ficción, esto es un podcast de ficción. es que yo fui, pero yo no cobré ese show, yo no cobré dinero por ese show, entonces por eso lo pude hacer. Está duro, fue un show para la gente. Sí, yo nunca cobro. Sin mordaza que te llevó. No, pero y después más bien, yo tenía el tema de la visa para 2020 y tenía una gira grandísima, importante por los Estados Unidos, era como mi primera gran gira y aparte se iban a hacer un pocotón también de shows entre grados y bueno, cayó la pandemia y más bien desaproveché un año completo de esa visa. Ah. La visa ya pagada que ya había salido, estaba aprobada y que se desperdició un año completo ensalado. Y ahorita tú tienes tu segunda visa de trabajo. Vamos por esa. Ah, bueno. Yo en verdad quería preguntarle si ustedes han peleado. Ah. Ah. Yo sí, yo sí me acuerdo de una pelea. Yo quería preguntarle si ustedes han peleado. Ah, no, claro, que no te querías cortar el pelo tú primero. What? Y yo te dije, marico, dale tú. Me acuerdo que me arrechazé y pasé breque. Ya va, pero ya va, contexto. La pelea fue... Claro, qué bueno que yo soy el que percibí la vaina. Ajá, claro. Estábamos en... Marico, es que sabes que el tema de la convivencia es que alguna fórmula de escape tienes que tener. Si hay algo que... O sea, yo digo que fue más el encierro, lo difícil, que la convivencia en sí. Estabas encerrado, marico, no podías ni ir a un parquecito a darte una vuelta para drenar nada, 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 nada. Estabas encerrado. Yo he pensado muchas veces durante esa época Gabo levantó, Gabo tenía dos colchones en su cuarto, era una cama, era un cuarto tenía dos colchones simples, camas simples. Y levantó uno para que fuese su saco de boxeo, ¿no? Esa era su manera de hablar. Yo he escuchado unas coñazas en ese cuarto parte de las dos de la tarde. Drenaba, drenaba. Pero eran unas coñazas y salía Gabo, marico, como de un sauna, hermano, bañado así en su marico, parecía Rocky. No, pero duro, pero eso era duro. Estamos tratando de volver a esa, pero hay mucho menos odio. Duro. Yo no recuerdo, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue el peluquero? Bueno, llegó el peluquero y Manuel dice, dale tú primero y yo no estaba decidido. Le dije, no, marico, yo no quiero. Manuel, que dale, vale. Y yo le dije, no, vale, que no, dale tú. Ese fue cuando perdí el control. ¿Ese fue toda la pelea? Ese fue toda la pelea. No me acuerdo, weón. No, 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 no. Y fue que yo te digo que perdí el control y ¿sabes cuándo supe? Que esto se les voy a contar y no se los conté. El hijo de puta de Manuel Ángel, ¿sabes cuándo supe que era familia? ¿Ah, qué? Dejó el gas abierto, marico. Ah, claro. Ok. No, me imagino que bueno. ¿Y cómo hicieron? en mi defensa. ¿Cómo que cómo hicieron, mamá huevo? Salgo del cuarto y me empiezan a llorar los ojos. ¿Te acordaste de la protesta? Ay, yo, ve a marico y digo, no puede ser. Cuando llego a la cocina, así vale. En su momento el gas así que me los mato. En mi defensa, eran como las cuatro de la tarde y cada uno había hecho almuerzo. Así no, nos ponimos todos. Claro, eso no fue un descuido, eso fue una amenaza. Claro, pero imagínate, bueno, yo llego a hacer así, yo llego a accionar un yesquero y te estaría hablando tu face. Y para la cantidad de yesquero que se prendieron en esa casa al día, la verdad fue un peligro. Fue un peligro. Hay un multiverso en el que ustedes dos murieron. Totalmente. Hay un multiverso en el que ustedes dos murieron. En el que murimos. Sí. Ustedes dos murieron y somos los cancerveros de la comedia. y el estandarte. Yo no tenía especial aún, así que eras el cancervero. O sea, todo lo que tenemos aquí es una más especial, ya podemos ser cancerveros. Sí. No creo, chicos, no creo, no creo. O sea, falta el talento. Físicamente yo soy el más parecido, pero más allá de eso no. ¿Cuántos discos saco cancerveros antes de morirse? Primero que no es cuantos, es que son buenísimos. ¿por cuántos? Yo veo mi especial media hora y digo, déjame verlo en otra parte. Yo todavía no he sacado mi vida y muerto. No, No he sacado mi vida y muerto. Tú no has sacado tu vida y muerto. yo no he sacado mi vida y muerto. No, Me gusta mi especial, pero sé que no es el mejor. El mío es un buen especial para comenzar, un primer disquito. Un primer disquito. Un primer disquito. O sea, tú crees que vas a hacer, tú crees que vas a hacer uno mejor. Claro, la idea es hacer uno mejor. Eso es lo mío, pero me gusta mi trabajo, pero yo quiero superarme. No es el mejor. No, 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 no lo estoy diciendo con arrogancia ni nada. No, yo tampoco. Pero yo lo veo, yo digo, no, tú pegaste un código. Claro, yo tengo un chiste que la gente, así como hago con el Twingo, a mí me dicen humildad en la calle por el chistecito. Carlos les pegó un código, Carlos les pegó un código, yo estoy apuntando un código en mi segundo especial. Yo estoy apuntando a tener menos peso que el primero, vale, Dios me bendiga con salud. Hola. Está bien también, un poco flip-aid, pero como verlo ya tenerlo seteado. Yo tengo un momento que yo creo que puede ser, creo que puede ser un código, pero no sé, no sé. Hola, 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 Dios plan, Dios plan, pero... 3-3-2-2. Pero, 3-3-2-2. Este, coño, qué bolas que haces. No sé que le iba a deminar, ¿no? Bueno, fíjate, Carlos y yo nunca hemos estado cerca de matarnos. Pero se han peleado, sí, no coincidimos en la misma idea y uno de los dos se ve rápido entre que hay un peo. Claro, yo casi siempre soy el que... No, se está arreglando, se está... No, claro, porque el Carlos con la idea dice, no, que esta, no, y yo, dale, vamos a hacer así. Se está limpiando, se está limpiando, se está limpiando su imagen. ¿Está bien estoy diciendo? No, está limpiando su imagen. Está limpiando su imagen. Yo soy, yo digo como que... No hemos peleado duro, pero sí nos hemos lanzado esta de... Yo lo máximo que puedo hacer es pedir dos explicaciones. O sea, tipo, explícame otra vez. Y ahí te digo si realmente, marica, es una locura o si tiene sentido. Pero no soy un bicho que hace... A mí me gustaba color. No, no, pero eso jamás ha pasado. Eso jamás ha pasado. Es una chamba, bro, es una chamba. Eso jamás ha pasado. Eso sí, ese nivel... Y tampoco ha pasado que... ¿Qué? Que pasemos que sí que... No, y tal, no te quiero hablar. Y saben qué es lo que pasa también? No te hablo un ratico. No te hablo por... Gracias, no. Saben qué es lo que pasa también? Que es algo que pasa en nuestro oficio, que es la comedia, que la comedia al final es muy colaborativa. Sí, claro. que se rebota. O sea, una idea se rebota, el público hasta cierto punto es el que te dice si una vaina es buena mala. Marico, sí. Hay que colaborar. Hay que escuchar. En estos días tuvimos en Chile que yo agarré, estábamos en Santiago. mira, Carlos, lo digo. En Santiago tuvimos una... Estuvimos en Chile, manito. Estuvimos una... Fíjate, antes de eso, hace dos meses estuvimos en Chili's y eso era lo máximo, o sea, lo máximo que llegamos. Mi primer show fue ahí, Estuvimos en Chile. Yo también hice show en Chile. El San Ignacio, hice yo show en Chile. Yo tengo más café, cuando tengan más café me llaman. Yo tengo más café encima. Yo hice show en Chile, el Chile es San Ignacio. Yo hice baking en el... Baking es una vaina, una feria. ¿Chipis Burger? Chipis también hice. ¿Diciste chipis? Claro, hice chipis, marico. O sea, yo hice... Gabo, yo he hecho show... Tupanaburger es uno que queda por la avenida San Martín. Se llama Tupanaburger. Yo he hecho show en lugares que no saben mapas. Galipán. Galipán que si subías mucho la voz bajaba el brillo del bombillo. Galipán hice un show donde me quise matar y luego me ofrecieron hacer un show del Día de la Madre. Me ofrecieron hacer un show del Día de la Madre en el que me dijeron esto. Vamos a presentar primero un comediante, luego hacemos un break de hora y media para que la gente baile salsa y merengue y luego vendrías tú. Palo, palazo. Y ese es el merengue. Cerrarle al merengue es de las vainas que nunca debe hacer un comediante. No, hay merengue. Ahí merengue, hay merengue. Curio 24. Que arriba tenía un prostíbulo. Lo hice, lo hice. Y abajo era salsa y merengue antes. Y después uno se monta. Bueno, no. Nos tocó, a mí la única vez que me monté ahí me fue bien y creo que fue porque reconocí la situación de que no tenía sentido que yo estuviera ahí y yo hice cinco minutos pidiendo disculpas al público. O sea, como que exagerando las disculpas de perdón por haberles cagado a la rumba y se ganó el público y después salió bien. Pero ibas a contar lo de Chile. ¿Han bajado? Lo de a mí? ¿Han bajado? No, me han dicho bájate pero no me he bajado. Igual, igual. ¿Y a ti? Igual. No, esa gente atrobaría pero no me terminé bajando. Nunca. Ah, que lo de Chile que peleamos porque quién era un chiste porque cuando uno va a rebotar un chiste el otro empieza a colaborar inmediatamente. Entonces yo agarro y en un video que subimos recientemente yo hice un chiste de la media blanca y la vaina. Entonces Carlos está diciendo no, que el chiste lo ponemos completo o no lo ponemos completo y yo ponlo completo y me dice ese chiste es mío. Yo le dije ese chiste es mío. Canta este peor. Ese chiste es mío. Y empezamos, empezamos. No, yo la quería. No, otra cosa. Y yo agarro explicándole mira, te acuerdas tal momento que yo dije la media blanca tú dijiste esto y después yo terminé. Ese chiste es maravilloso. Y estábamos y que llama a Reinaldo, llama a Reinaldo. Nigo, esto ha sido la incursión. Si Carlos y yo terminásemos mal tenemos tenemos un hijo tenemos un hijo de la relación. Reinaldo. Reinaldo. Y sería hijo de padre divorciado. Sería hijo de padre divorciado. A ver, una vez también. ¿Por qué están vaticinando en la separación? No, 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 hay que ver una narrativa estando para los pavos está bien. Está bien, claro. Lo que sigue a veces los chistes se nota. Yo creo que en Argentina Yelambio va a seguir estando para los pibes con César Aramis para que se mantenga la diversidad y Carl Luis en Caracas va a montar otro ¿con quién? ¿A quién sustituyas ya? ¿Quién sustituyas ya? Si Carlos se viene para Argentina, si Carlos se viene para Argentina automáticamente entra Reinaldo o yo hago los miércoles de Carl Luis. Pierdes el cupo Cifrino. Los miércoles de Carl Luis. Tengo que toco mis Cifrino. Al principio no tenía. Carlos arrastró un poquito. pero Reinaldo tiene garita. Reinaldo tiene una garita para su casa. Bien, bien. Pero Reinaldo se viene de productor argentina también se lo trae. Le traigo. No, me quedo solo. Yo creo que me quedo con Carl Luis y sus amigos. Me quedo con Carl Luis y sus amigos, mi quietecito y ya. Siento que le están dando la idea a Carl Luis ahorita de que me hace cine. Yo no. de que me envenena de que me envenena. De que me envenena. O sea, Carl Luis empezó a hablar de su futuro y yo no he dicho ni una palabra. Lo que pasa es que ustedes están juntos pero no revueltos. Claro. Ustedes hacen su cosita pero tienen tal. Coño, es que y eso es lo interesante de las alianzas, ¿no? Por ejemplo, uno pensaría que si te gusta la hamburguesa y la pizza, te quieres una hamburguesita de pizza o una pizza de hamburguesa. Pero ¿para dónde vas tú con tu hamburguesa y tu pizza? Hay que planear bien la unión porque, coño, no siempre, ¿sabes? No, y yo creo que es bonito tener, o sea, la comedia tiene muchos colores y si tú sabes segmentar bien tu vaina, te lo permite. Yo creo que el hueco es como, al menos para mí es como mi banda de metal, de punk. Como mi proyecto como más crudo. No sé si lo veo. Como que puedo tener otras cosas que son más de reggaetón, por otro lado, más pop, como dicen los reggaetoneros, no, yo te saco lo comercial y te saco tu vaina que a mí me gusta, lo real. Este es mi vainita, esto es lo que a mí me gusta. Lo real y lo comercial. Claro, entonces me permite como sacar otras cosas por otro lado y de hecho creo que incluso tenemos, no diría que reglas, pero sabemos cosas que como, coño, este tema o esto no, porque esto no es de nosotros. Esto capaz es una vaina que yo puedo hablar por otro lado o que Gado puede hablar por otro lado y que no queda también acá. Bueno, nosotros tenemos, se ha parado un poquito, pero también tenemos, Carlos, tienes su explainer, su vaina. Sí, no, y al final el chiste era mío, no, entonces bueno, este, era Carlos, yo se di, yo se di, yo se di, era Carlos, era Carlos, ese chiste era mío, pero eso fue así como, ese chiste es mío, me lo voy a contar. Está bien, son las peleas que uno erga, que fuerte. Es la pelea más estúpida del mundo. Sí, marico, pero duele. Es la pelea más estúpida. Yo vi un chiste mío que dije, me lo robaron. Ah, no, ya va, ya va, pero aquí no estamos robando, aquí no estamos robando, aquí no estamos robando. lávate las manos porque tienes sangre en esos dedos, vale. Aquí no hay que robar nada. Sí, marico, y era bueno. Yo le dejé de hacer porque, imagínate, lo guardé ahí para grabarlo en un sitio bonito porque hay humor, yo hago humor físico, tengo uno, que si el sitio no es tan, no tienes bien el set up, se te escapa un brazo para el inframundo, o sea, mira, por ejemplo aquí, no entras en toma, tú no sabes que tengo aquí, entonces quería grabarlo para el sitio bonito, bueno, corte a lo veo en Instagram, vale, y le estaba yendo bien, que lo subieron, le estaba yendo bien y dije, no se mueve tan bien. No se mueve tan bien, a mí no me da rabia. ¿Tú te robó el chiste, hermano? No. A mí sí, a mí sí. ¿A ti te robó el chiste? ¿Quién te robó el chiste? No, voy a... No, pero eso no se dice. pero sí, pero sí me robó, sí me robó, sí me robó, sí me robó. A mí no. A mí me robó un chiste. ¿Sí? De dicha pel. No me digas. Así mismo, bro. No, pero ¿sabes qué ha pasado? No sé si te ha pasado genuinamente. A mí me pasó que yo estaba trabajando en una idea de un chiste sobre perros. O sea, estaba trabajando en una idea de un chiste sobre perros. La premisa era que todos los perros son secuestrados. Como que yo tengo la prueba física, porque la tantí enlazándolo en Twitter, y Maricari hizo un chistecito corto con eso, y le estaba yendo fino. como que dije, ah, ok, si hay algo, ¿no? Estoy trabajando la idea del chiste, sale el especial de Neil Brennan. El primer beat. El primer beat de la especial de Neil Brennan son ocho minutos hablando sobre por qué estamos secuestrando perros. Pasa, pasa. Y yo dije, coño, la madre. Estaba ahí, estaba ahí la idea. Estaba ahí la idea. Bueno, y eso es bien espiritual. Estaba ahí la idea. Te das cuenta que es una corriente que es desde más allá. También. Que estaba ahí, que estaba en el aire, Maricari, que estaba en el aire, y había que atajarla, y lastimosamente le hubieran atajado. También hay premisas y cosas pueden ser muy universales. Me acuerdo tú y yo teníamos un chiste igualito, me acuerdo, del crossfit, ¿te acuerdas? Teníamos un chiste del crossfit. Sí, lo tenemos, sí, lo tenemos. Yo me acuerdo, tú me abriste un show en el Amfiteatro de Latillo, y alguien llegó y me dijo como que, Maricari, o sea, no hagas ese chiste porque ya la han vivido. No, porque yo hice el chiste del crossfit, pero tú estabas ya viviendo afuera. O sea, yo no tenía forma de saber, yo no tenía forma de saber que tú tenías ese chiste del crossfit. yo al menos de saber que tú tenías lo mismo, pero fue cómico. No, yo creo que lo que yo hice, porque a mí me pasó, a mí me pasó algo más o menos así, que yo hice un chiste de una vaina de los one-liners, de las relaciones abiertas, y vainas que vienen desde antes, y después fue en Anutria a hacer su show de El Gocho de Oro, a hacer su show de El Gocho de Oro, hace un chiste de las relaciones abiertas, y que desde antes, y vainas, y yo dije, yo lo que dije fue, yo pienso igual que Víctor. Claro, pero es que también hay ideas muy universales, hay cosas que están por ahí, y es el que las agarre, el que la vea, el que la alfatee. Al final, Neil Brennan y yo somos iguales, porque cada quien tiene su chapé. No, y parte creo que el camino del comediante es encontrar una voz, que sea tan única, que más bien eso sea burda imposible, que sea muy difícil, que coincida la premisa, o que coincida el remate, porque tu visión es tan particular, y creo que eso es a través de años, de años, de años, de años, de años, de años. ¿Te acuerdas que yo abría con un chiste de mi parecido Víctor Dereja? totalmente. Yo voy a hacer ese chiste de alguien más, y ese chiste es demasiado específico. Bueno, yo tengo también un chiste que me pareció Víctor Dereja. Y me pasó. Pero era el mismo chiste. No, mamá, no me lo voy a. ¡Ságanlo de la misma persona! ¡Ságanlo de la misma persona! Voy aquí con algo, de verdad, Manuel Ángel y yo. No, yo tengo un chiste de... pero eso quería los minutos, a ver. Pero es que era el mismo chiste, Manuel Ángel y yo nos parecemos, esto es algo, nos parecemos. Pésicamente, si sabes que... A ti te lo paso. En vez de Willy, dijiste Guaira. A ti te lo paso. ¿Y Guaira? A mí me pasó que me confundieron con Víctor Dereja una vez en Perú, y eso hizo un bitcito. En Perú. Un bitcito que está por ahí. Así que lo hacía hace mucho tiempo, lo dejé de hacer, y lo estoy retomando, creo que lo va a grabar y todo. Bello. Marico, yo creo que ustedes no se parecen, tengo que decir ustedes son... Marico, todos... Disculpen, todos los malditos videos que monto tienen un comentario. Para mí es clasismo venezolano en contra de bichos blancos del este de Caracas. Eso es lo que está pasando. Estoy de acuerdo. ¡Basta! 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 ¿Por qué? Pues somos dos bichos blancos del este de Caracas, entonces somos igualitos. ¡Basta! ¿Ves lo que te digo? ¡Basta! ¿Ves lo raro que es? Somos víctimas, ¡Basta! Los cifrinos exigiendo una lucha... Forzando una lucha. Claro, Marico, es demasiado... Y que aparte, me rehúso a ser catalogado como cifrino de Caracas. No, pero es mero. Yo creo que los cifrinos simplemente se sentirían muy mal de que me piten a mí. Yo también... Los cifrinos también tenemos struggles. Esta es mi campaña. Los cifrinos tenemos struggles. Papi, Puerto Píritu y el Colegio Patriot pasan en vano. Pero... Te lo voy a decir así. Eso es muy de Venezuela. Yo nací en Gotiza. De rapero, ¿vale? Que ahí viene la expresión de... Siempre hay un pajo, güey. Uno tiene un enemigo imaginario, güey. Sí, claro. Siempre lo tiene. Ahí está. ¿Tú crees que qué, güey? ¿Qué? ¿Tú crees? Pero hermano... Ayer no me dio. Ayer no me dio Puerto Píritu. No, sin duda. ¿Qué enemigo puede tener uno? Era muy triste, güey. Pero, 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 Marigo, es que yo creo que tú te ves... Lo que pasa es que tú físicamente te ves como un cifrino clásico. Sí, tengo poda que tenga el fenotipo. Pero los cifrinos se sienten ofendidos. ¿Y cómo voy a ser cifrino si soy el host de Entregrados? Que no todos son las páginas que convivan. No conviven esas dos realidades. Igual pasa contigo que cualquier persona con sobrepeso y lentes dicen, ahí está Gaurri. De eso es mi chiste de Perú. De tu chiste de Perú. Pero si... Bueno, Carlos cometió un autoracista en el show. Y me llegó ese chisme. ¿A tú no estabas? No, vale, pero... Disculpa, pero este es el episodio de echarme trapitos al aire. No, es el que se parece. Bueno, Carlos, la verdad es que tú te echaste todo. No, tienes toda la razón, es verdad. Yo soy 100% el culpable. Yo creo que el tema... Hay que poner en contexto. Hay que poner el video aquí. No, pero es que hay que poner en contexto. Yo creo que el tema fue el doble. O sea, la apuesta doble. No, voy a esto, esto, esto. Hay que poner en contexto porque la gente no... La gente no entiende. El contexto es, este... Estamos haciendo el juego, el comunicado, ¿no? El comunicado... Lo que nosotros hacemos. El comunicado con una palabra... Es eso, construir un comunicado, una palabra a la vez y tal, parte del show, y le pedimos a la gente al azar palabras, que nos den palabras para hacerlo, ¿no? Alguien grita quilombo. Alguien grita quilombo. Y Carlos sale diciendo que quilombo no, porque quilombo puede ser racista, porque nos explicaron más temprano que tenía una connotación racista. Su origen, su origen. Su origen. Es racista de esos como llamaban al lugar donde estaban los esclavos, ¿no? Y listo. Ahí se formó un quilombo. Y... Carlos dice eso, empiezan a decir que no, y yo salgo como defensor de los negros. Y por eso lo peor. Yo salgo como el blanco aliado a decir... De querer parecer aliado. Es que los conceptos que plantea el blanco aliado son demente como concepto. Claro, obviamente, obviamente. Escuché blanque aliade, de hecho. Obviamente. Obviamente. Yo salgo como el blanque aliade. El arcángel, básicamente. Y yo digo, ustedes que van a... Porque la gente está diciendo que no, eso no es verdad. Yo digo, ustedes que van a estar diciendo si ustedes son blancos y tal. Y ahí paso a decir, es más, César. Y señalo, buscamos César Ramiz. Un comediante. César Ramiz, un comediante afrodescendiente de la... Un comediante negro. De Venezuela, en Caracas. Increíble. Un comediante que sufre la gretura. Exacto, exacto. Está a punto de eso. Un comediante negro. Un comediante que tiene esta condición. Ah, no. No, no. Eso no. Es que no quiero sonar... No quiero sonar chimbo. ¿Cómo decirlo? No, que va a sonar chimbo. Si le chimbo lo hiciste ahí. Exactamente, estoy. Yo digo... De una forma está siendo peor. Yo estoy buscando... Es una locura. Yo estoy buscando al comediante negro para certificarlo. Bien, bien. A ver, ¿qué más? Helado. Esta señora no ha hablado. ¿Cómo se llama usted? Giraldín. El nombre es venezolano. ¿Está venezolano? Giraldín, dígame una palabra. Quilombo. ¿Qilombo? Helado, quilombo. ¿Qué es quilombo? Es como un problema muy grande. Pero dijeron que... Ah, yo me acuerdo. ¿Pero el hombre no es racista? No. Todos los blancos están respondiendo. Vamos a buscar. Ya va. Al pan, ya. César. ¿Se llama César? César, no la misma. Ah, él se llama... ¡Naduto racista! ¡Naduto racista! No es. No es. No es. ¿No es? No es. No es. Estoy haciendo racista. Pido. No sigas, por favor. Pido disculpas. No voy a vender aquí las luces. No, no, no. Venga, mi raza. Yo debería irme. ¡No basta! Y le digo, César, y tal. Dígalo ahí, César. Y era una persona, cualquier persona. Era otro, otra, era otra persona negra. Era otro negro. Era otro negrita. César, al parecer, no lo sé. No lo sé. ¿Qué pasó después? César alzó la mano. Estaba lejos. ¿Y qué hizo cuando César alzó la mano? No, no, no. Eres tú. O sea, es lo que te digo. La insistencia. O sea, volver a insistir en el día que te estamos recordando que no. Desde donde yo estaba, yo tenía unas luces muy fuertes pegándome a la cara. Literalmente estás haciendo el meme más antiguo de Venezuela, que es, no aclares que oscurece. Bueno, yo era... Las luces estaban fuertes y se vistieron parecidos. Te voy a ser honesto y aquí no me voy a poner de tu lado. Y me mató. Y todos los negros son iguales. ¿What? No, no, no. ¿Cómo? Vamos a poner el video. Vamos a poner el video. Y si no escribieron Diego, vamos a huevo. Que la gente juge. Sí te digo, las luces a veces están fuertes que uno no ve. Están fuertes, están fuertes, están fuertes. No ve nada. Pero, el doble... O sea, cuando todos te gritamos, Carlitos, no. Es que dijiste... Yo me confundí. Gente, ustedes no están viendo lo que yo tampoco estoy viendo. Es él. Y el tipo claramente dice... Claro, el tipo que... Brother, I came from England. ¿Cómo que hablando? Y César, así que... César, así que... En otro lado de la sala. Bueno, creo que cerramos con el video. Vamos a cerrar con el video. Vamos a cerrar con el video. Vamos a cerrar con el video. Felicidades, felicidades. Gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Gracias por las atenciones. Se les agradece mucho la invitación, chicos. Se les aprecia. Y felices y orgullosos de ver su trabajo. Ay, gracias, gracias. Y que hayan tenido su primera jirita y que estemos grabando esto en Buenos Aires. Hace no mucho hablamos de eso y parecía imposible. Es verdad. Y grabamos, coño, verdad, Marín. La gente decía que no estaban listos. Y mira. Ahí está. Que ustedes no están listos. Y ahí salimos. Nunca se te olvida, Carlos, que te di tu primer pago en la comedia. Que nunca se te olvide. No, el primero, al más jugoso que fueron. Qué feo. Qué feo cambia la estadística. Me acuerdo que Carlos me escribió y me dijo. Marico, esto es lo que me toca a mí. Y yo, sí, güey. Como que eso es normal. Marico, 2020. Tú resolvías. ¿Cuándo fue? Tú resolvías. Iniciando 2022. Iniciando 2022, Marico. Manuel Ángel te dio tu primer pago. Manuel Ángel me dio a mí. A mí mi primer trabajo no pago. Gabo me ha visto todas las primeras veces haciendo stand-up. Mi primer trabajo no pago. Me lo dio Manuel Ángel también, fíjate. Así que está bello, ¿no? Aquí hay una relación. Gabo me ha visto todas las primeras veces. ¿Y cuánto iba todos los martes para PISPA? En stand-up. En stand-up. Bueno. PISPA y lo vi en Argentina. Ahorita me lo traje. Buenos Aires. En paseo a la plaza, vale. Yo me acuerdo que Gabo me decía en PISPA. Y que, Carlos, piérdete un martes. Ya no vengas más. Tenía que descansarla. Pero es que siempre, ojo, siempre cumplías, marico. No, no. Recuerdo el pequeño Carlos. Claro, bueno, aquí estamos. Hay una relación aquí de amistad muy fuerte. Así que gracias por quedarse. Gracias a todos por estar. Por venir. Bueno, nada. Show los miércoles. Bueno y paz. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.